Esto es una ecuación de segundo grado. 3x por x más 1 menos x menos 2 al cuadrado partido 2 igual a x más 1 por x menos 1 más 15. ¿Cómo se hace esto? Primero se desarrolla. 3x por x, 3x cuadrado. 3x por 1, 3x. Menos, arriba me queda, cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Partido 2. Esto es, suma por diferencia sería x cuadrado menos 1 más 15. Ahora, aquí hay un 1, aquí hay un 1, aquí hay un 1, aquí hay un 1 y aquí hay un 1. El mínimo común múltiplo es 2. Entonces, tendré que multiplicar cada término por 2. 2 entre 1, 2 por 3x cuadrado, 6x cuadrado. 2 entre 1, 2 por 3x, 6x. Y ahora cuidado porque hay un menos y 2 entre 2, 1, pero este menos afecta a todo lo que está encima. Sigo. 2 entre 1, 2 por x cuadrado, 2x cuadrado. 2 entre 1, 2, 2. Y 2 entre 1, 2 por 15, 30. Sigo. 6x cuadrado más 6x menos x cuadrado menos 4 más 4x. Igual a 2x cuadrado menos 2 más 30. Lo paso todo a la izquierda y me queda. 6x cuadrado más 6x menos x cuadrado menos 4 más 4x menos 2x cuadrado más 2 menos 30 igual a 0. Lo ordeno. Queda 6x cuadrado menos 6x cuadrado menos 2x cuadrado, luego las x, 6x más 4x y luego los números. Menos 4 más 2 menos 30 igual a 0. Me queda. 3x cuadrado más 10x menos 32 igual a 0. Y aquí ya aplico la fórmula. Me queda. Menos 10 más menos raíz de. 484 que es 22. Menos 10 más 22 es 2 entre 6 es 2. Y menos 10 menos 22 es menos 32. Partido 6 que es menos 16 partido 3. Pues así es como los tienes que hacer tú de rápido y de bien. ¿Cómo? Practicando. Practicando, practicando, practicando. ¿Lugares donde es más posible que cometas errores? Al no poner el 1 se te puede olvidar que tienes que multiplicar por 2 para hacer el mínimo un múltiplo. Y este menos que por eso he hecho un paso más. Para que te des cuenta. Gracias. Gracias.